Sentados en el mat con piernas cruzadas, las manos relajadas sobre las rodillas y el pecho erguido, vamos a respirar y hacer rotaciones con el cuello. Empezamos para el lado derecho, al inhalar pasamos por el centro, al exhalar bajamos, inhalamos arriba, exhalamos abajo, luego de la tercera rotación empezamos para el otro lado. Respirando vamos aliviando toda la tensión que hay en las cervicales, si necesitamos nos ponemos un almohadón abajo de la cola, al terminar vamos a hacer círculos más grandes con todo el cuerpo, bajando una rodilla, siguiendo por la otra, pasando por el medio, exhalamos a una rodilla, a la otra, al inhalar pasamos por el medio, tercera vuelta, a la rodilla, a la otra, pasamos por el medio y ahora como una caña de bambú vamos hacia el otro lado, exhalando, exhalando cuando pasamos por las rodillas, inhalando cuando subimos, segunda rotación y la última, cada vez el cuerpo se va aflojando un poco más, pesando hacia el suelo, cuando llegamos al medio, inhalamos, estiramos los brazos al cielo y al exhalar miramos a la derecha y rotamos todo el cuerpo, con la mano nos ayudamos, presionamos contra la rodilla y miramos hacia atrás, las torsiones limpian las emociones, volvemos al centro, inhalamos nuevamente los brazos al cielo, al exhalar giramos hacia el otro lado, miramos para atrás, nos ayudamos y empujamos con la mano la rodilla, torsión, ahora vamos a ir a la postura de cuatro apoyos y vamos a hacer el famoso gato enojado y gato contento, al inhalar abrimos el pecho, al exhalar nos hacemos una bolita, nos plegamos bien hacia adentro, al exhalar volvemos a sacar cola, miramos hacia arriba, al inhalar nos metemos para adentro, al exhalar volvemos a buscar el sol y al inhalar nos miramos el centro, ahora vamos a hacer un poquito de equilibrio, energizar todo el cuerpo, elevamos una pierna y el brazo contrario y hacemos tres respiraciones, sosteniendo bien desde el centro, cambiamos de lado, este es un excelente trabajo para todo el cuerpo, sostenemos desde el centro, tres respiraciones, apoyamos, llevamos la cola a los talones y aflojamos los brazos hacia adelante, bajamos la cabeza, relajamos todo el cuerpo pesando hacia la tierra, al terminar, inhalamos, al exhalar manos al corazón, namasté, gracias.